Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Contigo cuarenta y uno, ya a ti solita te quiero Contigo cuarenta y una, ya a ti solita te quiero Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Y yo pobre desdichada, paso mi vida llorando Y yo pobre desdichado, paso mi vida llorando Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Vaca, vaca tu mamá, toro, toro tu papá Vaca, vaca tu mamá, toro, toro tu papá Para ti negra linda Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta chorros yo tengo Contigo cuarenta y uno, ya a ti solita te quiero Contigo cuarenta y una, ya a ti solita te quiero Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Y yo pobre desdichada, paso mi vida llorando Y yo pobre desdichado, paso mi vida llorando Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Vaca, vaca tu mamá, toro, toro tu papá Vaca, vaca tu mamá, toro, toro tu papá Vaca, vaca tu mamá, toro, toro tu papá Con amor de Jaime y Azucena y Mar Escúchalo, así, así, baila no permita Cuida los ganchos, Marcelo Sánchez Gracias por ver el video